El intendente de Lambaré, Armando Gómez, fue detenido este jueves luego de que el Ministerio Público haya emanado una orden de detención en su contra. El mismo es acusado de lesión de confianza y estafa, a raíz de un presunto daño patrimonial de 1.600 millones de guaraníes. La agente fiscal Laura Romero libró en la jornada de ayer la orden de detención contra el intendente Armando Gómez, la cual finalmente se concretó en la tarde de este jueves. Asimismo, solicitó la prisión preventiva del ex administrador de la Municipalidad de Lambaré, Roberto Paredes, quien se vio obligado a renunciar a raíz de la manifestación de los funcionarios. Gómez, quien fue detenido por la policía en la playa municipal de Puerto Pabla, es acusado por el hecho punible de lesión de confianza y un presunto perjuicio patrimonial de 1.600 millones de guaraníes. La causa corresponde al año 2017 y debido a que Gómez se encontraba con paradero desconocido, no acudió a la audiencia indagatoria a la que había sido convocado, lo cual derivó en que se haya ordenado su detención. Según el informe de Contraloría que nosotros recibimos, más que nada no corresponde a una auditoría, sino que más que nada una revisión documental de documentos que nosotros le habíamos presentado, en donde ellos nos sugieren tomar algunas providencias en cuanto a los errores administrativos que se hayan podido cometer. De hecho nosotros esto veíamos venir, porque nosotros hace rato nos están apretando por todos lados, decíamos eso, que esto no iba a quedar solamente en el pedido de intervención, sino que van un poco más allá, y sabíamos que esto se estaba armando, preparando este tipo de intervención de poder la fiscalía emitir una orden de detención por una supuesta lesión de confianza. Claro, nosotros no podemos negar a eso, no nos ponemos a disposición de la justicia, de la fiscalía, de hecho nuestros abogados se van a poner también en contacto para saber bien de qué es lo que se trata, cómo es esto, pero repito, esto nosotros veíamos venir, este es un apriete que están haciendo desde hace rato, con la única intención de mancharme, de mancillar mi nombre, de buscar cualquier excusa con tal de sacarme, por decirlo así, de la municipalidad, de la carrera a la intendencia. La representante del Ministerio Público sostuvo que esta causa también está vinculada con la auditoría realizada por la Contraloría General de la República, que en su informe final confirmó una serie de irregularidades en la administración del Intendente Lambareño. Actualmente, Armando Gómez se encuentra recluido en la sede de la Comisaría Cuarta de Lambaré. Él fue notificado en varias oportunidades para declarar y es un proceso de 2017 ya, es un proceso ya antiguo de los varios que tiene en la fiscalía, solamente que en este por fin me llegaron algunos informes los cuales me permitieron ya emitir ya una orden de detención para a los aspectos de que él se presente a su declaración extravatoria. Para asegurar que en este caso el Intendente vaya y declare, se lo detiene, no es que se lo detiene para llevarlo a preso. No, 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 se lo detiene para llevarlo a declarar. A declarar. En la propia municipalidad nos habían dicho que él hacía semanas que no aparecía por allí y que los concejales estaban con mucho temor de que él se fugue, ¿verdad?, por la cantidad de denuncias que tiene. Entonces, es así que surge la orden de detención. Fíjala, además de lesión de confianza, ¿hay algo más en su contra? Sí, una denuncia sobre estafa. 1.600 millones sería el perjudicio a la comuna. Doctora, ¿dónde va a pasar la noche? Posiblemente en la Comisaría Cuarta, que es la comisaría que está más cercana al Ministerio Público. ¿Él a qué hora mañana tendría que declarar, doctora? Siete de la mañana. La mejor casa de electrodomésticos del país.